Lewis Hamilton escribió su nombre como el primer ganador del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2021 al llevarse la victoria sin complicaciones en una carrera que tuvo poca acción entre los contenientes por el título, pero emoción por el tercer lugar y también por decisiones fuera de la pista. La emoción del Gran Premio de Qatar inició desde horas de la arrancada cuando Max Verstappen, Carlos Sainz y Valtteri Bottas asistieron a una reunión con los comisarios por presuntamente no haber respetado las banderas amarillas en la recta principal durante la clasificación del sábado cuando el alfa tauri de Pierre Gasly sufrió una pinchadura que obligó a banderas amarillas en la zona. Sainz fue declarado inocente, pero Verstappen y Bottas corrieron con otra suerte. El neerlandés fue penalizado con cinco lugares por lo que descendió a la séptima posición mientras Bottas recibió tres lugares de sanción. Esto dejó a Gasly en la segunda posición de partida junto a Hamilton. Cuando los semáforos se apagaron, el siete veces campeón del mundo se escapó mientras Pierre Gasly perdía la segunda posición ante un Fernando Alonso que arrancó con la goma blanda con su alpín, una estrategia diferente a la del resto de los competidores. Verstappen avanzó de inmediato a la cuarta posición, pero no fue hasta el cuarto giro en que logró quitarse a Gasly para rápidamente atacar a Alonso y avanzar hasta la segunda posición, con cinco segundos de desventaja ante Hamilton, un tiempo que nunca logró recuperar a pesar del intento de Undercut en su primera parada, una maniobra de la que el siete veces campeón del mundo se defendió rápidamente siguiendo las estrategias de Pitts del piloto de Red Bull. La lucha desentró así en la tercera posición del podio entre Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Sergio Pérez, quien ya había remontado a los primeros cinco puestos después de diez vueltas de competencia tras haber arrancado un décimo. El de Mercedes y Alpine apostaron por estrategias de una detención, pero con neumáticos diferentes, Bottas arrancó con el medio, mientras el bicampeón con el rojo. Alonso fue a los boxes en la vuelta 24 para colocar el duro, mientras que el escandinavo sufrió una pinchadura de su neumático delantero izquierdo 11 giros después y con eso entregó sus posibilidades de pelear por el top 3 para posteriormente retirarse de la carrera. Pérez adelantó a Alonso después de la única detención del asturiano y heredó el tercer lugar con el abandono del finlandés, pero el mexicano aún tenía una segunda parada pendiente que ejecutó en el giro 42, al mismo tiempo que Hamilton y Verstappen. Al regresar a pista, el segundo piloto de Red Bull quedó por detrás de Esteban Ocon. El compañero de Alonso presionó a Pérez para hacerle perder segundos valiosos que, combinados con un virtual safety car por la detención en la pista del Williams de Nicolás Datifi en las últimas tres vueltas, beneficiaron al español para asegurar el tercer lugar, su regreso a un podio en la Fórmula 1 desde el último que obtuvo en el Gran Premio de Hungría en 2014, cuando competía con Ferrari, pero también para recibir el nombramiento del piloto del día. Verstappen y Red Bull aprovecharon el virtual safety car por una tercera entrada a Pits libre y colocarle la goma roja con la que aseguró la vuelta rápida de la carrera y el punto extradicional. Checo Pérez cerró la carrera con el cuarto puesto, una remontada de siete lugares luego de haberse clasificado el sábado en un décimo. En la lucha por la tercera posición de la Copa de Constructores, McLaren fue el gran derrotado luego de que Lando Norris no pudo mantener la quinta posición en la que estuvo antes de la primera ronda de detenciones y cayó hasta el noveno, justo por detrás de los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc que se ubicaron séptimo y octavo. Los Aston Martin de Lance Stroll y Sebastian Vettel sumaron puntos con la sexta y décima posición, mientras que Esteban Ocon cerró los cinco primeros con el segundo al pin. Con estos resultados, Verstappen mantiene la primera posición del campeonato de pilotos con ocho puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. Bottas es tercero, pero ahora con solo 13 puntos de ventaja sobre Pérez. Norris es quinto, pero ahora solo tiene un punto de diferencia ante Leclerc, con Sainz en séptimo con 145.5 unidades. En la Copa de Constructores, Mercedes vio reducida su ventaja a solo cinco puntos contra Red Bull. Ferrari amplió su diferencia con 297.5 unidades contra 258 de McLaren. La próxima carrera es el debut del Gran Premio de Arabia Saudí el próximo 5 de diciembre. Recuerda seguir toda la información de la Fórmula 1 a través de lat.motorsport.com.